El cambio de programa tiene que ver con, bueno, llegué ayer, después de mirar el arma, me apreté el dedo con la valija en el avión, así que este dedo para el Brahms, mano izquierda sola, no creo que funcione. Y además desde que llegué me estuve taponando la sartén y con dulce de leche, así que me quedé mucho. Entonces, en lugar de hacer la chacona para la mano izquierda y el preludio Baja Siloti, que si todo se le viene, no toco de visos y aplaudan después de la sonata de Lisbeth, voy a hacer la sonata de Milón Mayor de Mozart, que es el 330, y después el preludio fue a Baja Lisbeth.